Hay hermanos que se quieren ir al cielo, pero andan de montoquero Son carebaros, hay cristianos que le pegan a su esposa y parece buena cosa Son carebaros, quieren que Dios los bendiga y son Alejandro en puño Son carebaros, quieren enseñar de Dios y ni siquiera leen la Biblia Son carebaros, el carebaros, el carebaros, el carebaros no se quieren consagrar El carebaros, el carebaros, el carebaros no se si se va a salvar Hay quien quiere ser pastor, dividiendo la iglesia Son carebaros, no se sujeta a nadie, quieren que a él se les sujeten Son carebaros, siempre ponen una excusa para nunca congregarse Son carebaros, y si se enojan conmigo al escuchar esta canción Son carebaros, el carebaros, el carebaros, el carebaros no se quiere consagrar El carebaros, el carebaros, el carebaros no se si se va a salvar El carebaros, el carebaros, el carebaros no se quiere consagrar El carebaros, el carebaros, el carebaros no se si se va a salvar El carebaros, el carebaros no se si va a salvar